Música Empezó con unas matillas Fue así yo con una fequilla Para todo un día cabrón Cuando la vida suba por el amor Y que me coste cabrón Tiempo mío siento calor Y en mi cuerpo tanto dolor Tiempo mío siento calor Y en mis venas tanto dolor Una uca que atraviesa mi piel Y empiezo a alocazar Y empiezo a alocazar Música 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 Música